Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, viernes 31 de mayo, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Desde el mes de abril a la fecha, al menos 29 colonias de la zona metropolitana viven tandeos, cortes y agua potable a cuenta gotas. El problema afecta a más de 20.500 familias. El director del CIAPA, Carlos Torres Lugo, dio a conocer que a finales de la primera semana de junio, el problema de cortes de agua será resuelto, principalmente en Zapopan y Tonalá, los municipios más afectados por la crisis de desabasto que se vive. Será hasta el próximo 9 de junio cuando el Poder Judicial resuelva el fallo a favor o en contra para que las instancias infantiles que promovieron un amparo en Jalisco puedan acceder de nueva cuenta al subsidio que el gobierno federal les retiró para otorgarlo directamente a los padres de familia. Jalisco es el último lugar a nivel nacional en justicia penal, situación que favorece a los delincuentes. Así lo dio a conocer a Noar García Gutiérrez, presidente de Jalisco SOS, en el marco del ciclo de conferencias sobre seguridad del Colegio de Jalisco. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Para empezar el día, Guadalajara.